Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, te saluda tu amiga PamelaRM, hoy amigos voy a preparar un delicioso quaker con frutas, bueno amigos yo ya tengo aquí hirviendo una paella con agua, el cual vamos a colocar dos ladrillos de panela, vamos a colocar estas especies, hojas de laurel, vamos a colocar canela, clavo de olor, pimienta dulce, hay que hierve un rato, pues mientras tanto vamos a ir licuando la avena y las frutas, vamos a colocar aquí maracuyá ahora vamos a licuar amigos zanahoria, aquí yo tengo dos libras de zanahoria estas zanahorias las corte en cuadritos, pero no las he pelado, las he dejado con cáscara para que bote su propio gusto y sus vitaminas y 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 así como podemos observar amigos así va nuestro delicioso cuaker con frutas tenemos que estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar y tampoco a derramar bueno amigo nuestro delicioso cuaker ya está listo ahora lo voy a retirar de la estufa para cernirlo no? bueno amigo ahora si voy a cernir este cuaker y cuando ya esté listo todo cernido pues ahí les muestro el resultado no? bueno amigo como podemos observar yo ya he cernido todo este cuaker ahora le voy a colocar al estrellado voy a colocarle esencia de vainilla y y le voy a colocar azúcar morena para endulzarlo le he colocado el anillo estrellado en este momento porque esto nos da un buen aroma y a la vez un buen gusto y usted lo puede guardar en el refrigerador o lo puede tomar también calientito vamos a probar si está de dulce muy bien le falta un poco más de azúcar bueno amigos ahora si voy a servir bueno amigos este ha sido mi video por el día de hoy espero que les haya gustado esta forma de preparar este delicioso cuaker con frutas y espero que lo prepares y lo disfrutes en familia y no te olvides amigo de suscribirte a mi canal porque estaré subiendo muchos videos más nos vemos amigos en un próximo video y y